El Capitán Luis, el menor, me agredió el sábado como a las 5 de la tarde, sin tener ningún tipo de problema conmigo ni contacto, me agredió entrando a la barbería y tomó una pasola, marca artística. ¿De quién era la pasola? Mía. ¿Y por qué él la acogió? Mía, porque supuestamente un esposo que tuvo la esposa mía, hace 5 años, le cogió un dinero tipo banquito, 5 mil pesos, entonces él dice que yo tengo que pagárselo porque yo vivo con él. ¿Él te está atacando la fuerza? No, que me amenazó de muerte. Y ayer estuvo por mi casa, después que me encasó a ver eso, fue el sábado, que ayer andaba en un vehículo raro. Y él me dijo que si yo lo conocía, yo le dije que yo simplemente lo conocía de vista, y me dijo yo soy un capitán y yo puedo hacer lo que yo quiera y la subo atento a mí. ¿Y se la llevó? Se la llevó y me agredió por el perjuicio echándome una llave y el alcalde tuvo que quitar a Emily. ¿Pero el dinero se lo debe la mujer tuya? No, el esposo de la mujer, él es esposo. ¿Cuál es tu nombre? Chiqui. ¿Eso fue el nombre? En el barrio de la vida, de Emily Peluquería. Dime, explícame tú sobre eso. El esposo mío le cogió 5 mil pesos, ahora es a Legas, que yo tengo que pagárselo obligado, 2 mil pesos, él y yo nos dejamos. Él partió el dinero sin consentimiento mío, no tiene ninguna prueba, alegando que yo le haya cogido dinero, que se lo tengo que dar obligado. Después yo andaba buscando un carbón, cuando yo llegué, él me amenazó diciéndome que él sabe, que yo sabía de qué era capaz, agarrando la pistola, me amenazó de muerte. ¿Me amenazó de muerte? Sí, en la pasora de dos abejones, una caspa, y uno de los de afectados. Cuando ese esposo tuyo hizo el contrato, el negocio con él, ¿tú estabas presente? No. ¿Ni firmaste, ni nada? No. ¿Y por qué entonces hace eso? Él era atento a él, compartió el dinero, yo no tengo que pagar dinero de nada, le amenazamos a la muerte, ¿entiendes? ¿Él es militar? Sí. ¿Dónde está dispuesto él? No sé, yo creo que está dispuesto para la zona de Nahua, de Faltorán, Nahua. ¿Pero él es prestamista? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ebelín Peña. Un abejón, un abejón marca Andy, gris, de Dice Quillo, y tiene un noir, igual de los gris también, tiene un noir de cine. Entonces, hasta que no le devuelvan... El dinero, él no devuelve eso. Y hay una navaja también, marca filarmónica, y una capa de pelar niño. ¿Ya lo pusieron en conocimiento las autoridades? Sí, sí. ¿Y qué dicen al respecto? ¿Eh? ¿Qué dicen sobre eso? Que eso, prácticamente la fiscal dijo que eso es un robo. ¿Quién dijo? La fiscal prácticamente dijo que eso es un robo. ¿Qué es un robo? Claro, eso, así yo lo denuncié. ¿Entró sin orden ni nada? Y él me amenazó de muerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!